Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. ¿Sakira se separó de Piqué porque lo cachó con otro hombre? Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Será. Horas antes de que se diera a conocer que Shakira y el futbolista español Gerard Piqué habían decidido terminar su relación tras 12 años de estar juntos, la clarividente Antonella Pilar, mejor conocida como la hija de Néstredames, les había echado las cartas a la pareja. ¿Será que la cantante colombiana lo cachó con otro hombre? La reconocida psíquica, con poco más de 170.000 suscriptores en su canal oficial de YouTube, no dejó pasar mucho tiempo para compartir lo que vio en esta lectura y que terminó por darle la razón ante los constantes rumores de infidelidad de parte del jugador del FC Barcelona, ¿Pero fue por culpa de otro hombre? Antes de entrar de lleno con su lectura, la hija de Néstredames recordó que este 2022 es el año de las infidelidades y los divorcios. Ambos, tanto Shakira como Piqué, comparten la misma fecha de nacimiento y ellos tienen deudas cárnicas de vidas pasadas que tienen que pagar en esta vida. Para Shakira veo llanto, dolor, Shakira colapsa. La carta de los enamorados me sale al revés, habla que hay una distancia desde hace tiempo entre los dos. Incluso no los veo viviendo juntos. Mis cartas me confirman que hay infidelidad, veo que hay una mujer, comentó la vidente, pero esto sería solo el inicio. Sin poder disimular su sorpresa, la hija de Néstredames reveló que Piqué no solo le fue infiel a Shakira con una mujer, sino con otra mujer más, pero aún faltaría algo muy relevante por contar, pero lo que me causa extrañeza es que veo también a un hombre, sale un hombre aquí, pero en la zona de la tirada de cartas que está cerca a él, sale un hombre. Estas cartas hablan de intimidad con hombres, de parte de Piqué, tanto con hombres como con mujeres. Pero veo también una reconciliación, habrá un acercamiento, aunque mis cartas son muy claras y me dice que el amor ya se acabó, y si regresan, será por sus hijos, dijo la clarividente Antonella Pilar. En otra lectura de cartas, la hija de Néstredames predijo que a Shakira y Piqué se le seguirá viendo juntos, a pesar de haber anunciado su separación de manera oficial, pero lo más curioso para Shakira es que veo un nuevo amor, alguien conocido, mientras que a Piqué le hicieron brujería en el trabajo, por eso hay cosas que le han salido mal. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Gracias!